Por lo visto hay un golem zonan de esos y tenemos que hablar con él para que se desbloquee una misión, pero yo a ese golem zonan no le llegué a ver. Así que vamos a ver qué tal se nos da y esta prueba seguramente la suba a YouTube como guía extra por si hay alguien que por lo que sea necesita ayuda también. Porque claro, el detector de santuarios aquí no funciona. Ese es el chiste. Estuvimos dando vueltas por aquí. Yo sé que había un santuario porque te lo marca el mapa ese oficial de la celda wiki o wiki celda o como quieras llamar el mapa interactivo, pero aquí no pita absolutamente nada. Aquí en la playita debería haber un golem que nos va a dar una misión. Vale, está ahí abajo, por eso no le veíamos. Ahí abajo es donde está el man. A ver qué nos dice este tío. ¿Veis? No pita nada. Ofrece a los tres altares las llaves que nacen del agua. Vale. Facilito. Necesitamos una hoguerita. Bueno, tenemos aquí hidrocefalos, o sea... Higniocefalos, así que me lo voy a poner en un escudo. Porque nos va a hacer falta. Vale, lo que hay que hacer es lo siguiente. Ahí tenemos unos huecos. Vale, te ponen aquí incluso un fueguito para que lo hagan más sencillito. Tenemos que ir al agua y tirar frutos gélidos para hacer un cuadradito. A ver, frutos gélidos tenemos bastantes. Y ahora lo pillamos. Y la idea es colocarlo de esta forma en sus respectivos huecos. Pero como veis son de diferentes tamaños. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, con ayuda del fuego, ir reduciendo su tamaño. Hasta que encajen. Vale. Aquí se baja el primero. Son tres llaves, entre comillas. Pero bueno, que son hielos. Ya podrían haber dejado una charquita más cerca, pero bueno. Tenemos el periquito que nos impulsa. Pillamos el segundo. Ahora viene lo complicado. Que sería cuadrarlo exactamente al tamaño que el fuego nos pide. Así que hay que acercarlo un poquito al fuego. Diría que así. Que no es suficiente. Pues ahora lo reducimos un poco más. Ha sido suficiente. Raro es. Pero bueno. Te lo compro. Tampoco tiene que ser muy, muy pequeño, ¿no? Claro, de referencia tengo el cuadradito chiquitito, no el grande. A ver. Pero vamos así. Claro, encima ahora este estará molestando aquí. Bueno, ya estamos con el drift del mando. Empieza a andar solo. Vale, un poquito menos. Ah, sí. Así tiene que caber. Ya está. Ahí cabe, pero... Por lo que sea no me lo agarra. Ahí está, perfecto. Y así es como se desbloqueaba este santuario. Que diría que es el único que no te pita. Vale, vamos a usar infiltración. Y ya pillamos el santuario. Espero que sea... Protección de Rauru.